El confinamiento generó el cierre de empresas de confección y una caída de la economía de varios municipios, entre ellos el santuario. Ahora allí comienzan a trabajar con protocolos para proteger la integridad de los trabajadores. En el santuario se generan unos 1800 empleos directos a partir de la confección y la cifra de empleos indirectos no está calculada, por lo que se convierte en el primer renglón de la economía. Viviana Hoyos es una de esas empleadas que hoy comienza sus labores, teniendo presente que debe protegerse y proteger a sus compañeros de trabajo. Al llegar a la empresa debemos de llegar con tapabocas, nos desinfectan a la entrada, nos toman la temperatura y antes de ingresar a la planta debemos de lavarnos las manos. Los puestos se desinfectan antes de iniciar el trabajo y al terminar. Los empresarios han intentado sostener las empresas, pero algunos desistieron. Pero sí hay empresas que se vieron abocadas a cerrar o que en un principio el impacto de lo que estaba sucediendo los llevó a tomar una decisión tal vez a priori. Las empresas están trabajando con varios turnos y pocos trabajadores con el objetivo de mantener el distanciamiento. Igual el municipio dentro de su cultura de confección tiene una gran cantidad de microempresas o de talleres hogareños que también generan una gran cantidad de trabajo. Pueden ser otro tanto igual al sector formal y ese sector también se ve muy impactado. En el santuario antes del confinamiento se producían alrededor de 850 mil prendas al mes, cifra que esperan igualar prontamente para recuperar este sector vital para los santuarianos.